de defensa de los derribos, además de que ha ganado muchísima experiencia y ha sido la única peleadora que ha conseguido cuatro victorias en un solo año, yo creo que viene en su prime, viene en un momento muy espectacular, se tomó un tiempo para descansar lo cual se me hizo una decisión bastante inteligente y ya está lista para regresar al octágono y yo creo que Mirna Jairova es una peleadora que pues si tiene mucho talento pero creo que su prime ya está pasando creo que no va a lograr muchísimo más de lo que pues ya ha conseguido la UFC y Lupe Godínez por otro lado es alguien que viene creciendo muchísimo y que nos ha demostrado mucho crecimiento, mucha madurez y que ha estado complementando todas sus habilidades dentro del octágono y por ese motivo me tengo que ir de lado totalmente de Lupe Godínez que insisto en el sentido de que Mirna Jairova va a ser una de sus peleas más difíciles creo que Lupe Godínez a pesar de que se ha enfrentado a peleadoras muy buenas, Jairova va a ser la más difícil hasta el momento pero yo creo que al final de cuentas se las va a terminar arreglando y al final de cuentas se las va a terminar arreglando